Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación con Juan José Grande, él es licenciado en Psicología, especializado en el acompañamiento a deportistas de alto rendimiento. Bienvenido a Citas de Radio, Juanjo, mi nombre es Angie Sanz, ¿cómo estás? Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, y la verdad con ganas de charlar con vos, porque en lo personal, cuando vi que Messi erraba el penal, la primera persona, aunque no lo creas que pensé, fue en Juanjo Grande. ¿Qué pasa por la cabeza de estos jugadores a los que les pedimos tanto y que se pueden equivocar? ¿Qué pasa cuando se equivocan? Sí, qué buena pregunta. Bueno, el tema de Messi es un tema especial, porque yo creo que Messi tiene una situación muy difícil cuando se pone la camiseta argentina, más allá de su afán y de su amor por su país, donde nació. Yo creo que la historia de Messi es bastante particular, porque él nace en Rosario, él tiene una dificultad de crecimiento, y tanto dos clubes de Argentina, no importa cuáles, no pueden darle el tratamiento, y él ahí va a Barcelona, a Barcelona lo recibe a él, le da trabajo a sus padres, le da una casa, le da educación, le paga el tratamiento, y después termina siendo Lionel Messi, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que cuando Messi juega para Argentina, tiene una sensación ambivalente, es decir, por un lado muere porque le vaya bien, y por poder ganar un mundial, y por poder representar a su país como él quiere, y por otro lado tiene un montón de sensaciones horribles, un montón de sensaciones negativas, un montón de sensaciones donde él siente que en su propio país, es el país donde más los critican, donde más los cuestionan. Entonces, yo creo que cuando él patea ese penal, o cuando él está en el himno, y tiene un gesto como de consternación, desde mi punto de vista tiene que ver con todo esto, no sé si se entiende. Sí, 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 la verdad que se entiende, y a mí como que me apasiona pensar en esa parte de Messi, también cantando el himno, y como nervioso, mirando para abajo, y saber que atrás hay una historia como la de cualquiera de nosotros, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, sí. Más allá de lo que decía vos recién, que me parece también muy importante, que los argentinos tenemos un poco, estamos lamentablemente acostumbrados a que alguien nos salve, a pensar que en realidad lo que nos salva es formar parte de un equipo. Entonces, tal vez no hubo tiempo o no hubo situaciones para poder formar un staff técnico y un entrenamiento como para poder lograr un funcionamiento de equipo mejor con el que llegamos a este Mundial de Rusia, ¿no? Juanjo, ¿y cómo es para los jugadores volver al vestuario, por ejemplo, con la derrota o con esta errada de penal y, bueno, otras situaciones? ¿Cómo vuelven a levantarse o cómo se trabaja con los jugadores? Sí, bueno, lo que se trata de, digamos, los deportistas de alto rendimiento están acostumbrados a tener frustraciones y esas frustraciones tratando de responder tu pregunta, digamos, se espera a la próxima.